qué tal cómo están buenas noches tardes disculpen la hora 21 55 estuve un poquito en cama hoy con muchos dolores y lluvia me mojé 24 veces en cava yo estoy en capital federal en tribunales la verdad que es sulte luz un desastre bueno inflación 47,8 es grave no está bien para el mercado de seguro porque aumentan las tarifas los productores aumentan los seguros la gente tiene que seguir haciendo seguros y el 47,6 va a ser que más comisiones van a cobrar los asegurados pero lo que se le va a pagar es en general se actualiza la prima se actualiza la suma segura a la prima pero los daños finalmente con otro tipo de moneda y los reclamos de terceros obviamente con otra así que es un buen negocio que hace mucha inflación pero como si esto fuese poco le digo qué especialista recibe que 2019 será un año recesivo que la actividad económica se controlará más de lo que estima el gobierno bueno muy optimista y ya da asco ya lo optimista que es en este quilombo que nos estamos hundiendo ya lo que pasó en chubut es un fiel reflejo acá lo veo la baña con pichete y yo creo que ojo ojo cuando entran a ya que pongan a la baña más en la gobernación cristina y todo lo demás le va a hacer un trabajo complicado al gobierno y no digo ni una cosa ni la otra pero digo esta cuestión de macri de esa buena onda que muchas veces uno se brota no qué más tenemos para decir a les voy a decir algo se lo dije hace una semana llegamos a 2019 dice un economista con un nivel de atendamiento del 97% del producto bruto interno brasil tiene 70 y su quilombo con una presión tributaria récord pero que además no es posible seguir incrementando la pobreza estructural del 30 por ciento entonces interés del 60 y todo lo demás río hipotecario por un impagable pues lo que quiero decir que esto es un quilombo y agrada y se agrava todo esto también ustedes lo ven todos los días y lo es lo que pasa que veamos lo del punto de vista del mercado asegurador cuando todos están agarrando la cabeza nosotros hacemos así y el productor hace así porque cobra más ok seamos honestos tampoco no vamos a andar pisando la sábana entre fantasmas porque me parece que lo que corresponde está bien es así bienvenidos felicitaciones el dial un fallo muy bueno que se lo voy a decir la aseguradora se exime de cubrir los daños del accidente si el conductor asegurado carecía de registro habilitante cámara nacional de operaciones en lo civil sala juzgado j 9 de octubre después de dar el caso es lo supone mario contra quiroga héctor marcelo sobre daños y perjuicios mala vez son las partes mañana le doy que aseguradora es esto es importante qué bueno que lo sepan así que que se produce un supuesto de inexistencia acortuado que el asegurado carecía registro habilitante cuadro de rulos indemnizatorios todo lo demás cuando vio que lo conducido por quien carece registro habitante se produce contractualmente un supuesto de inexistencia de cobertura y no puede la víctima pretender que la condena alcance de la aseguradora que al momento del accidente carecía por ese motivo de vínculo con los responsables pues se trata de un supuesto de limitación del riesgo o no seguro donde también resultan extrañas las consideraciones relativas a la función social del seguro y a la protección de la víctima las llamadas cláusulas exclusión del riesgo objeto de la cobertura son cláusulas que tienen la afinidad de limitar el ámbito de extensión y entidad el objeto del contrato y desde el punto de vista técnico y conceptual constituyen el primer elemento sobre el que necesariamente tienen que ponerse de acuerdo a las partes la causa de la exclusión después del asegurado a quien le corresponde acreditar fallo listo no puedo contarle todo porque no tengo tiempo pero lo que le quiero decir está está el fallo ok todo bien que el derecho los consumidores la aseguradora se exime de cubrir los daños del accidente si el conductor aseguró carecía registro habitante hay cosas que hay que tener ok como ese que le pegó el colectivero y a la tarde en loma de zamora en la nube porque no lo dejó pagado no tenía sube y que viaja gratis no 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 tampoco digo tiene que tener una pistola está cercana a cada colectivero pero hay que subir un colectivo hay gente viene muy heavy gente viene muy heavy hay que recumplir las normas y respetarlas ok qué más a ver qué dice segurosaldia.com bueno hoy no me acuerdo que vamos a mandar pero vamos miren los vídeos que están al lado del programa mío son mejores que mi programa yo pongo los vídeos al lado quiero explicarte porque son mejores que el mío eso no mires el mío si querés pero mira los otros así aprendes ok boletín oficial aplicar a escudo una multa 900 mil pesos si vos me decís que es nada en realidad es legitimar la función de este producto de este grupo atlas y la superintendencia aseguró la nación lo exime de responsabilidad a la aseguradora realmente es así la la cuestión este ya está toda leída la pueden leer ahí también pero en un momento este el organismo de control es claro en eso y aclara que en realidad éste la verdad lo que dice es que en realidad le saca la responsabilidad en definitiva que no resulta cierto entonces que escudo con los escudos seguros comercialice sólo de la casa matriz pero además la distinta plataforma en último aspecto que en realidad es un hecho sinceramente felicito a la gente escudo por esta sanción puesto bingo esto es un vueltito esto es el cotillón de un cumpleaños en un salón de fiesta nada nada porque en realidad la operatoria las polis ya la sigue teniendo la cola que cobró lo cobró y después es una resolución felicito a la gente escudo especial después es una resolución como que escudo le llevó a rusión a paso y paso le dijo así el escudo y la firmó la barbaridad aplaudo aplauso medalla y beso cuánto desearíamos llevar una resolución y que el superintendente la firme hay pocas compañías que tienen esa suerte hay compañía con los deditos que llevan y firma yo lo he visto este y hay así que felicitamos porque en realidad era nada más una operatoria de póliza no es nada grave y después lo que va a venir es una ratificación de una nota que presentó escudo a raíz del tema del sistema de la inspección por el tema de las pólizas y todo lo demás que salían con letras y todo y que ya el organismo de control reconoció que en realidad está bien que eso ya pasó y que ahora lo que le da es también este le dice está bien chachas en la colita tirón de orejitas y te perdone y seguimos operando así que no podemos estar toda la vida con esto el problema no son las seguras las aseguradas emiten póliza buscan productores bastante problema tienen en pagar siniestro en controlar y sentir la presión la fustigación y el hostigamiento del organismo de control las compañías tiene que dedicarse a atender a los asegurados atender a los productores el canal de ventas por excelencia y a pagar siniestro y reclamo de terceros y hacer malabarismo en esta en este país no digo de mierda pero en un país donde tenemos instrumentos productivos que no llegan a cumplir a suplir a reemplazar a equiparar todas las pérdidas pues el seguro tiene más del 60 por ciento de pérdidas anual y los instrumentos de financiación son menores entonces eso no da hay un momento en que te complica más en riesgo litigioso de cola larga como ser automóviles riesgo de trabajo y todo lo demás que no podemos negar que el sistema de trabajo está hecho mierda nada más por hoy solamente decirles todo eso como siempre las noticias las doy nos estamos viendo el día de mañana muchas gracias qué tal cómo están buenas noches tardes disculpen ahora 21 a 55 estuve un poquito en cama hoy con muchos dolores y lluvia me mojé 24 veces en cava yo estoy en capital federal en tribunales la verdad que es luce luz un desastre bueno inflación 47,8 es grave no está bien para el mercado seguro le sigue porque aumentan las tarifas los productores aumentan los seguros la gente tiene que seguir haciendo seguros y el 47,6 va a ser que más comisiones van a cobrar los asegurados pero lo que se le va a pagar es en general se actualiza la prima se actualiza la suma segura a la prima pero los daños finalmente con otro tipo de moneda y los reclamos de terceros obviamente con otra así que es un buen negocio que hace mucha inflación pero como si esto fuese poco le digo que especialista recibe que 2019 será un año recesivo y que la actividad económica se controlará más de lo que estima el gobierno bueno muy optimista y ya da asco ya lo optimista que es en este quilombo que nos estamos hundiendo ya lo que pasó en chubut es un fiel reflejo acá lo veo a la baña con pichete y yo creo que ojo ojo cuando entran a ya que pongan a la baña más en la gobernación cristina y todo lo demás le va a ser un trabajo complicado al gobierno no digo ni una cosa ni la otra pero digo esta cuestión de macri de sea buena onda que muchas veces uno se brota no qué más tenemos para decir a les voy a decir algo se lo dije hace una semana llegamos a 2019 dice un economista con un nivel de fundamiento del 97% del producto bruto interno brasil tiene el 70 y es un quilombo con una presión tributaria récord pero que además no es posible seguir incrementando la pobreza estructural del 30% tasa de interés del 60 y todo lo demás riesgo hipotecario por un impagable bueno lo que quiero decir que esto es un quilombo y se agrava todo esto también ustedes lo ven todos los días si lo ven lo que pasa que veámoslo desde el punto de vista del mercado asegurador cuando todos están agarrando la cabeza nosotros hacemos así y el productor hace así porque cobra más ok seamos honestos tampoco no vamos a andar pisando la sábana entre fantasmas porque me parece que lo que corresponde está bien es así bienvenidos felicitaciones el dial un fallo muy bueno que se lo voy a decir la aseguradora se exime de cubrir los daños del accidente si el conductor asegurado carecía de registro habilitante cámara nacional de operaciones en lo civil sala juzgado jota 9 de octubre después de dar el caso es lo supone mario contra quiroga héctor marcelo sobre daños y perjuicios más la de son las partes mañana le doy que aseguradora es esto es importante que bueno que lo sepan así que que se produce un supuesto de inexistencia de cobertura dado que el asegurado carecía registro habilitante cuadro de rubros indemnizatorios todo lo demás cuando vio que lo conducido por quien carece de registro habitante se produce contractualmente un supuesto de inexistencia de cobertura y no puede la víctima pretender que la condena alcance de la aseguradora que al momento del accidente carecía por ese motivo de vínculo con los responsables pues se trata de un supuesto de limitación de riesgo o no seguro donde también resultan extrañas las consideraciones relativas a la función social del seguro y a la protección de la víctima las llamadas cláusulas exclusión del riesgo objeto de la cobertura son cláusulas que tienen la afinidad de limitar el ámbito de extensión y entidad el objeto del contrato y desde el punto de vista técnico y conceptual constituyen el primer elemento sobre el que necesariamente tienen que ponerse de acuerdo a las partes la causa de la exclusión después del asegurado a quien le corresponde acreditar fallo listo no puedo contarle todo porque no tengo tiempo pero lo que quiero decir está está el fallo ok todo bien que el derecho los consumidores la aseguradora se exime de cubrir los daños del accidente si el conductor aseguró que desea registro habitante hay cosas que hay que tener ok como ese que le pegó el colectivero y a la tarde en loma de zamora en la nube porque no lo dejó pagar porque tenía sube y que viaja gratis no 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 tampoco digo tiene que tener una pistola está cercana a cada colectivero pero hay que subir un colectivo hay gente que viene muy heavy gente viene muy heavy hay que recumplir las normas y respetarlas ok qué más a ver qué dice seguros al día puntocom bueno hoy no me acuerdo que vamos a mandar pero vamos miren los vídeos que están al lado del programa mío son mejores que mi promoción pongo los vídeos al lado quiero explicarte porque son mejores que el mío eso no mire es el mío así querer pero mire nosotros así aprendes ok boletín oficial aplicar a escudo una multa 900 mil pesos si vos me decís que es nada en realidad es legitimar la función de este producto de este grupo atlas y la superintendencia aseguró la nación lo exime de responsabilidad a la aseguradora realmente es así la la cuestión ésta está toda leída la pueden leer ahí también pero en un momento este el organismo de control es claro en eso y aclara que en realidad éste la verdad lo que dice es que en realidad le saca la responsabilidad en definitiva que no resulta cierto entonces que escudo con escudos seguros comercialice sólo de la casa matriz pero además la distinta plataforma en último aspecto en realidad es un hecho sinceramente felicito a la gente escudo por esta sanción puesto bingo esto es un vueltito esto es el cotillón de un cumpleaños en un salón de fiestas nada nada porque en realidad la operatoria la policía la sigue teniendo la cola que cobró lo cobró y después es una resolución felicita a la gente escudo especial es una resolución como que escudo le llevó a la relación a paso y paso le dijo así el escudo y la firmo la barbaridad aplaudo aplauso medalla y beso cuánto desearíamos llevar una resolución y que el superintendente la firme hay pocas compañías que tienen esa suerte hay compañías con los deditos que llevan y firma yo lo he visto este y hay así que felicitamos porque en realidad era nada más una operatoria de póliza no es nada grave y después lo que va a venir es una ratificación de una nota que presentó escudo a raíz del tema del sistema de la inspección por el tema de las pólizas y todo lo demás que salían con letras y todo y que ya el organismo de control reconoció que en realidad está bien que eso ya pasó y que ahora lo que le da es también este le dice está bien chachas en la colita tirón de orejitas y te perdone y seguimos operando así que no podemos estar toda la vida con esto el problema no son las aseguradas las aseguradoras emiten póliza buscan productores bastante problemas tienen en pagar siniestro en controlar y sentir la presión la fustigación y el hostigamiento del organismo de control la compañía tiene que dedicarse a atender a los asegurados atender a los productores el canal de ventas por excelencia para pagar siniestro y reclamo de terceros y hacer malabarismo en esta en este país no digo de mierda pero en un país donde tenemos instrumentos productivos que no llegan a cumplir a suplir a reemplazar a equiparar todas las pérdidas pues el seguro tiene más de 60 por ciento de pérdidas anuales y los instrumentos de de financiación son menores entonces eso no da hay un momento en que te complica más en en riesgo litigioso de cola larga como ser automóvil y el riesgo de trabajo y todo lo demás que no podemos negar que el sistema de trabajo está hecho mierda nada más por hoy solamente decirles todo eso como siempre las noticias las doy nos estamos viendo el día de mañana muchas gracias